... ...existe un Toledo oculto, que no es habitual... ...que pasa inadvertido ante los ojos... ...de los miles de toledanos y turistas... ...que a diario pasean por esta ciudad... ...patrimonio de la humanidad... ...un Toledo que Alejandro Vega lleva años... ...intentando que conozcamos... ...gracias a sus investigaciones... ...a los 15 años yo me sabía la historia de Toledo... ...como la palma de mi mano... ...pero me faltaba algo... ...y entonces ya empecé a hacerme... ...con otro tipo de bibliotecas... ...con otros conocimientos... ...que fueron los que me llevaron a... ...empezar a hacer... ...a estudiar en profundidad... ...todos estos cuadernos heterodoxos... ...o sea que... ...este se refiere... ...a las jaensas toledanas... ...o manos de Miriam y de Fátima... ...pero hay otros muy importantes... ...como la cármula de San Juan de los Reyes... ...o la cábala en Santa María la Blanca... ...recientemente Alejandro... ...ha presentado su último cuaderno heterodoxo... ...en el que recoge... ...nuevas investigaciones sobre amuletos escondidos... ...y en su época prohibidos... ...este libro... ...se titula... ...Nuevos hallazgos... ...de amuletos... ...toledanos... ...y se refiere lógicamente... ...a las jaensas toledanas... ...es decir... ...las manos toledanas... ...que lo que hacían era... ...siempre hacerse muchos monumentos... ...y para las personas... ...para quitar los males... ...sobre todo el mal de ojo. La Escuela de Artes y Oficios de Toledo... ...ha sido el lugar... ...de la presentación de este octavo cuaderno... ...continuación de un tema... ...que el investigador ya trató... ...en un cuaderno anterior... ...según Alejandro Vega... ...Toledo está lleno de estos amuletos. Toledo completamente... ...está lleno de ellos... ...porque en mi primer cuaderno heterodoso... ...que era el quinto sobre este tema... ...pues llegué a hallar... ...21 manos de Fátima... ...entre las manos de Emilian... ...las manos de Moisés en la escudería... ...o las manos de Fátima... ...en lo que es el englobe de Toledo... ...islámico ¿no?... ...aparte que luego han aparecido... ...las sigas toledanas... ...las manos toledanas... ...que las vamos a ver... ...representadas en este propio libro ¿no?... ...símbolos que no son sagrados... ...que fueron prohibidos... ...por la fe árabe, judía y católica... ...pero que sin embargo... ...era tal el arraigo en la sociedad... ...que a pesar de las prohibiciones... ...se seguían incluyendo en objetos... ...utensilios y construcciones. Completamente prohibido... ...tanto en el judaísmo... ...como sobre todo en el Islam... ...y bueno Carlos V... ...que nos llegó a prohibir totalmente... ...pero ¿qué ocurría?... ...que la gente confiaba bastante en ellos ¿no?... ...y bueno... ...no se hacía caso... ...se hacía caso omiso... ...por ejemplo en el judaísmo... ...la mano de Miriam con los cinco dedos... ...representan a los cinco primeros libros de la Biblia... ...el Pentateuco... ...la mano de Fátima... ...pues representa a Mahoma... ...a su hija Fátima... ...a su marido y a sus dos hijos... ...es decir que... ...pese a que esté prohibido en las propias... ...en el propio Corán... ...y bueno... ...y esté un poco prohibido también en la propia Biblia... ...sin embargo se usaba... ...pero mucho, bastante... ...se colocaban amuletos... ...incluso en representaciones de templos de las tres religiones... ...aparte de por supuesto... ...en distintas casas particulares... ...cada vez que se iba a hacer un palacio... ...sobre todo cristiano... ...en el siglo XIV y en el XV... ...lógicamente... ...tenían que decir... ...es que tiene que estar... ...la mano... ...así no los podemos encontrar por ejemplo... ...en lo que es el taller del Moro... ...sabes... ...en las dos alcobas precisamente... ...están en las dos manos de Fátima... ...pues porque era justo y necesario... ...el que esos amuletos... ...digamos que... ...interrumpiesen todo mal contra el edificio... ...y en la sinagoga... ...del tránsito... ...ni más ni menos... ...pues nos encontramos seis sigas toledanas. El Museo de Santa Cruz de Toledo... ...es uno de los tantos rincones... ...que Alejandro ha visitado... ...en su constante investigación... ...allí... ...en una de las piezas expuestas... ...un aljibe... ...encontramos varios amuletos... ...que el escritor ha recogido... ...en este último cuaderno. Decir que nos encontramos... ...en el Museo de Santa Cruz... ...que es un museo... ...que guarda muchísimos tesoros de Toledo... ...entre ellos... ...este aljibe... ...del siglo XIV... ...que lo que tiene es... ...precisamente... ...bastantes representaciones... ...que precisamente son... ...las que determinan... ...en cierto modo... ...este libro... ...entonces este aljibe... ...lo que nos está dando... ...lo que nos está representando... ...es que... ...en aquel tiempo... ...en la Edad Media... ...se le... ...se le decoraba... ...precisamente con estos... ...amuletos apotropaicos... ...apotropaico quiere decir retener... ...es decir... ...vete... ...vete mal de mí... ...pero al mismo tiempo... ...de forma... ...de forma... ...para curar el agua... ...que entraba dentro... ...es decir... ...para sanarla... ...todos estos símbolos... ...forman parte del importante patrimonio... ...que guarda Toledo... ...un rico legado... ...que poco a poco es descubierto... ...gracias al tesón de personas... ...como Alejandro Vega... ...un apasionado de su tierra... ...pero sobre todo... ...un buscador incansable... Gracias por ver el video.